Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Declaración de Sok de Kahn Yaman, antes de la decisión que tomamos con Demet. El guapo actor Kahn Yaman, muy conocido en el mundo de las revistas y conquistó los corazones de sus fans, entonces, rompió su silencio e hizo una impactante declaración sobre su relación con Demet Özdemir. Yaman, quien puso fin a las especulaciones que circularon en la prensa recientemente, se pronunció con declaraciones que sorprendieron a sus fans y al mundo de la revista. Kahn Yaman, quien hizo confesiones sinceras sobre su relación con la bella actriz Demet Özdemir, expresó sus sentimientos en una entrevista. Llamando la atención al decir, nunca había experimentado un sentimiento tan profundo como el vínculo que experimenté con Demet en mis relaciones anteriores, Yaman afirmó que nunca había sido tan feliz en ninguna relación antes de su decisión. Yaman continuó sus palabras enfatizando que el aspecto más valioso de su relación es su sinceridad. Lo que hizo que cada momento fuera hermoso fue nuestro sincero compromiso mutuo. Demet es ahora una verdadera alma gemela para mí, dijo. Sin embargo, Yaman no dejó de mencionar sus relaciones pasadas. Tuve algunas relaciones antes de Demet, pero ninguna fue tan significativa como esta, dijo el famoso actor, agregando que sintió que se descubrió a sí mismo cuando estuvo con Demet. Estas sorprendentes confesiones causaron un gran impacto en el mundo de las revistas cuando Can Yaman habló de su relación con Demet y Demet. La sinceridad y armonía de la famosa pareja impresionó una vez más a sus fans. Tras las declaraciones de Yaman, se esperan con ansias futuras noticias sobre la relación de Demet y Can. La historia de esta pareja, que sigue sacudiendo la agenda mundial, parece aparecer con frecuencia en medios y revistas. Las sinceras declaraciones de Can Yaman lograron sorprender tanto a sus fans como al mundo de la revista. La felicidad y el respeto mutuo de la pareja causaron gran impacto en los medios y demostraron una vez más que su relación se basa en bases sólidas. Con estas sinceras declaraciones, Can Yaman y Demet Ozdemir se ganaron un respeto aún mayor ante los ojos de sus fans y demostraron una vez más el valor del tiempo que pasaron juntos. La historia de la pareja, que el mundo de las revistas esperaba con impaciencia, volvió a ocupar su lugar en la agenda y dejó al público con una profunda curiosidad. No se puede ignorar el impacto de esta pareja, que sigue sacudiendo la agenda mundial, en los medios y los fans. Las sinceras declaraciones de Yaman revelan lo sólida que es la relación de pareja y el valor del tiempo que pasan juntos. Si bien los fanáticos expresan su respeto por Yaman, la felicidad y el amor mutuo de la pareja crean un gran impacto en los medios. Parece que Can Yaman y Demet Ozdemir, que volvieron a estar en la agenda del mundo de las revistas con estas sinceras declaraciones, serán seguidos con curiosidad en los próximos días. Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.